para sacar a su bebé. ¿Qué te pasó a ti, Inés, como mamá, al escuchar estos gritos? ¿Qué sentiste en ese minuto? En ese minuto, bueno, lo único que pensé en ayudarla, no pensé en nada, en nada, ni siquiera. Bueno, igual le pregunté a mis pasajeros, pero yo creo que si me hubiesen dicho a mis pasajeros no, yo creo que yo hubiese ido igual. Creo yo, me pongo en mi lugar. Puede pasar cualquier cosa, que uno de los pasajeros diga, oiga, yo estoy apurado, yo pagué mi pasaje, no me interesa esta situación. Uno puede enfrentar cualquier cosa, digamos. Sí. O sea, tú eres convencida que, dada lo mismo a la respuesta, esa persecución se hacía. Sí, sí. Creo que lo habría hecho igual. Bueno, a lo mejor mis pasajeros algunos se habrían bajado cuando se vio la niña, pero yo lo habría hecho igual. Yo igual, como mamá, yo me pongo en el lugar de mamá, porque yo soy muy mamá con mis hijas, con mis cuatro hijas, entonces me pongo en ese lugar de mamá y de ver la voz que sacaba ella, la mamá desesperada pidiendo auxilio, y no lo pensé dos veces, la hice al tiro de una. ¿Cuántos segundos duró esta persecución? Como cinco minutos. Y cinco minutos que van a quedar en tu recuerdo para toda la vida, digamos. ¿Qué pasó después? Lo fuimos por Miraflores, yo iba manejando con los intermitentes puestos, y una pasajera del lado me iba tocando la bocina, yo solamente manejando. Y ahí llegamos a Mayoco, a la comisaría de Mayoco, pero ella siempre gritando, y donde llegamos así a la comisaría de Mayoco, los autos como que pararon, y ahí entramos a tiro a la comisaría, y salieron todos los carabineros. Y estábamos hablando con los carabineros cuando los carabineros le dijeron a ella que pasara adentro de la comisaría. Ella dijo, no, no, yo quiero mi bebé, yo quiero, vamos, busquemos mi bebé, decía ella. Entonces, a un carabinero le suena la radio, el teléfono, algo, y los dicen, apareció el bebé, apareció el bebé. Y entonces la mamá dijo, vamos, vamos a donde está mi bebé. Y los carabineros le dijeron, ya, suba la patrulla, yo la llevo la patrulla. Y ella dijo, no, yo me voy con la señora del colectivo. Y de nuevo, con todos mis pasajeros, le eché mi auto y los vinimos. Incluso la patrulla que estaba en Mayoco, que me siguió, no sé qué hablamos, la patrulla no era de Peñaflor, era de Padre Hurtado, parece, porque los carabineros no sabían bien dónde estaba el bebé. Y yo en ese minuto llamé a mi marido, no me contestó, llamé a un colega, no me contestó a mi colega, llamé a otro colega, y otro colega me contestó el teléfono, pero yo ya venía manejando, no podía hablar. Le paso el teléfono para atrás a una pasajera, y la pasajera, mi colega, le dijo dónde quedaba esa calle. Esto es bien increíble, porque ya los que eran simples pasajeros del colectivo, eran un equipo ustedes ya, estaban todos trabajando por la misma causa. Claro, y ahí mi colega le dijo, a mi pasajera le dijo, dónde quedaba Mayoquito con Nuevo Poniente, que yo sabía dónde quedaba Mayoquito, pero Nuevo Poniente no sabía dónde quedaba. Y ahí mi colega, la niña le puso altavoz, la pasajera, y ahí escuché yo cuando él le dijo que si éramos derechos, que ahí íbamos a encontrar. Y así lo fuimos y así encontramos donde estaba el bebé, y ahí ella dio con su bebé. Antes de reconstruir esta parte de la historia, ¿te había tocado una situación así antes? No, nunca. ¿Manejando tu colectivo jamás? No. ¿Y a tu marido? Porque entiendo que él también tiene su colectivo. Sí, cosas así no, pero lo han tocado dos cosas bien parecidas. Una vez yo, en colectivo igual mi marido trabajaba, era chofer de colectivo antes. Ya. Yo, él iba manejando y yo tuve mi guagua en el colectivo. ¿Cómo? Mi bebé, pero mi bebé nació muerto. Eso fue lo primero que pasamos con mi marido, que yo tuve mi bebé en el auto. Ya, listo, eso pasó. Después mi marido, hace 10 meses, en octubre, lo asaltaron igual. Le pusieron una pistola en la cabeza y un fierro acá, con punta, y le dijeron que entregar el colectivo, o si no, lo matamos. Y él entrego el auto. Qué lóbulo. Esa herramienta de trabajo. Sí, esa herramienta de trabajo. Pero igual, con fuerza de seguir saliendo adelante y luchando. Es muy difícil trabajar en la calle. Es muy difícil estar con el colectivo día a día, frente a todas las dificultades que se pueden presentar, frente a todos los riesgos. ¿Es muy vulnerable para una mujer en particular? Yo creo que sí. Igual es riesgoso. Uno recibe de todo en la calle, trabajando. Recibe bueno y malo, porque a veces los pasajeros igual la tratan mal a uno, otras veces la tratan bien. Recibe de todo en la calle uno, siendo chofer. ¿El colectivo puede llegar a ser igual de peligroso que un taxi, me imagino? Es lo mismo, yo creo. Es lo mismo, porque uno le sube gente al auto y uno sabe quién va atrás de uno. Claro. Sí. ¿Por eso tus medidas de seguridad, frente a situaciones de riesgo, digamos, tienes pensado más o menos un esquema? O sea, nosotros siempre conversamos en familia y lo único que decimos nosotros es entregar al tiro el vehículo. Ya. Lo primero, lo primero, como sea que el auto al tiro en checarlo. Siempre me han dicho a mí que hay que entregar el auto al tiro. Yo siempre estoy consciente de eso, que cualquier cosa que me pase o me quieran quitar el auto, lo encheco al tiro. Oye, Inés, bueno, retomando la historia, el hilo narrativo de esta verdadera aventura cinematográfica que sin buscarlo te tocó protagonizar. Hablábamos de que Carabineros recibe la información de que apareció el bebé. La víctima decide, en vez de subir al furgón policial, seguir contigo y la persecución continúa, porque en el fondo esto no termina hasta que aparece el bebé. ¿Qué pasó en nuestro segundo siguiente? Bueno, apareció el bebé, entonces le avisaron al papá. ¿En qué condiciones? Bien, el bebé estaba amarrado en su silla, donde la mamá lo había puesto en su silla, el bebé dicen que lo encontraron igual. Pero el auto quedó tirado, entonces. Sí. El ladrón escapó. Sí. Yo en ningún minuto vi la persona que sacó el auto, ni allá cuando pillamos al bebé yo en ningún minuto vi a la persona, porque yo a la persona no la conozco, ni aunque me la muestre no la voy a conocer, porque no lo vi en ningún minuto. Claro. Y de ahí ya llegó, llegó, llegamos nosotros, la mamá se, fue ande su guagua, ya la tenía carabinero, una carabinera la tenía con un carabinero, estaba llorando ahí, ella lo tomó, lo abrazó, entonces llegó el papá del bebé igual, y ahí nosotros, pues todas, todas abrazadas ahí, bien, bien, me apareció otro bebé. Mis pasajeras se olvidaron que tenían que ir a la casa, ahí andaban a la siga mía, todos con el bebé, todos juntos. Amén.